Sus primeros pasos, sus primeras sonrisas, sus besos, sus alegrías. La vida. En Anacer queremos que todo ello sea una realidad para nuestros pacientes. Somos un referente en España, fomentando el desarrollo de la medicina reproductiva en sus facetas preventivas, asistenciales y de formación. La atención que ofrecen nuestros clínicos e investigadores con una dilatada trayectoria profesional y un estricto control de la calidad asistencial son nuestros principios fundamentales. Anacer sigue creciendo por todo el territorio nacional. Contamos con centros de reproducción asistida avalados en todas las comunidades autónomas, donde ofrecemos a nuestros pacientes una asistencia profesional, ética y de calidad, que garantice el máximo nivel en su tratamiento. El trabajo orientado a la innovación y la investigación es para los miembros de Anacer un compromiso inherente a la asociación. Nuestras clínicas cumplen de forma escrupulosa como pioneras en la implantación de las más modernas técnicas de reproducción asistida en nuestro país. Nuestro firme compromiso con la calidad y la asistencia es nuestra razón de ser. Por eso hemos hermanado a profesionales de gran cualificación, con medios tecnológicos avanzados, compartiendo una constante actualización y una formación continuada. Porque nos importa tu felicidad y porque tú eres nuestra razón de ser. Nuestro firme compromiso con la calidad y la asistencia, con medios tecnológicos avanzados en todas las comunidades autónomas,